El conductor Raúl Osorio sufre robo e impunidad en Florida. De acuerdo a una carta enviada por Raúl Osorio, ex conductor de televisión del programa Venga la Alegría. Al sheriff del condado de Orange, dio a conocer que él y su familia fueron víctimas de un robo cuando se encontraban de paseo en Orlando, Florida, Estados Unidos, este fin de semana. Además dijo confiar en las autoridades norteamericanas para que den con los responsables, ya que hasta el momento el caso sigue impune. Según la carta, el robo se perpetró mientras Raúl Osorio se encontraba de compras en el centro comercial Orlando Premium Outlet, en el cual se ubican diversas tiendas de marcas de ropa y accesorios. Los hechos habrían ocurrido cuando el actor, acompañado de su esposa y sus dos hijas de 7 y 3 años de edad, se encontraba dentro del probador de la tienda Armani Exchange, cuando dos presuntos ladrones que ya los venían siguiendo, un hombre y una mujer, procedieron a robarle una maletita donde guardaba un poco más de 5 mil dólares que declaró al entrar al país en aduanas y migración. También venían dos tarjetas una de débito y una de crédito a su nombre y dos tarjetas de su padre, que es una persona de la tercera edad, que ahí recibe su pensión del gobierno. Al igual venía su licencia de manejo y un teléfono iPhone y algo de dinero en pesos mexicanos, poco más de 5 mil pesos que son como 2 mil 500 dólares. Además agradeció los mensajes de aliento y ayuda por parte de sus amigos y fans. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.